Una ciudad preciosa. ¿Dónde es Adana Bernadette? Te has mudado al lado de mi casa. Una ciudad corriente. Recuerda que hemos venido aquí para alejarnos de estrés. Ha sido elegida para hacer un estudio de mercado de unos pequeños guerreros. Comandante Chip Hazard, a la orden, señor. José, viva con la voz. ¿Y si estos juguetes pudieran hablar o pudieran andar? Era una gran idea. Estos tíos son soldados, ¿no? ¿Qué necesitan? ¿Gorras? Enemigo, señor. ¿Cómo te llamas? Soy Alan, no me líes. Mis respetos, Alan, no me líes. Soy Archer, emisario de los Gorgonitas. Era una mala idea. Destruir a los Gorgonitas. Ya hemos visto al enemigo. Se ha aliado con la escoria Gorgonita. Ahora nadie tiene ni idea de cómo pararlos. Oh, eso debe de doler. Alan, por favor, tienes que ayudarme. Son esos juguetes, es como si estuvieran vivos. Son pocos. Ganaremos la guerra. Y es posible que puedan ser defectuosillos. Orgullosos. ¿Qué andas enredando, pequeñajo? Esta vez a ti. Pequeños. Un bombón, señor. Con cintura flexible. Llegó la hora. Si el comandante Chip Husser quiere guerra, le daremos guerra. La escoria Gorgonita debe morir. No hay piedad. Vengo a negociar la rendición de los Gorgonzolas. Abran fuego. No hay rendición. No podríamos llevarnos todos bien. No hay garantía. La fila de Nick Nitro se ha agotado, pero su memoria seguirá y seguirá y seguirá. ¡Apártate de mí, viejo oso! Pequeños guerreros.